Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Tu sabes que ando penando Que solo ando navegando Entre copas de licor Pa' que andas contando Que ya te perdí Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Pero cuando te espinabas Empezaste a llorar Pa' que andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró Que el viento arrastró No se veía